Muy buenas a todos, el día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de vuelta de estos cuartos de final de la Copa Libertadores 2023 entre el equipo del Racing y el Boca Juniors, así que pues este partido se estará realizando en el estadio del Racing y pues el partido de ida quedó 0 a 0, así que fue un partido muy interesante, muy disputado y créanme que este segundo partido de vuelta será aún más y pues ustedes lo podrán ver a partir de las 6 y media de la tarde hora de México y Centroamérica, a las 7 y media de la noche hora de Panamá, Colombia, Ecuador y Perú a las 8 y media de la noche hora de Bolivia, Venezuela y Estados Unidos y a las 9 y media de la noche lo podrán ver en Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay entonces estos partidos ustedes los podrán ver en Argentina por Foxport y Telefe en televisión abierta mientras que Chile lo podrán ver por Foxport 1 en televisión abierta al igual que en Perú, Uruguay, Paraguay y Bolivia ustedes los podrán ver en televisión abierta por ESPN y en Colombia, Ecuador y Venezuela ustedes los podrán ver en televisión abierta por ESPN 2 cabe destacar que la plataforma Star Plus está transmitiendo todos los partidos de esta Copa Libertadores 2023 en los países de Sudamérica y pues para Centroamérica y también México ustedes pueden ver este partido en televisión abierta por ESPN mientras que en Estados Unidos lo podrán ver en televisión abierta por Bane Sport y pues al igual que en Star Plus para Sudamérica lo mismo sucede para Centroamérica y también México que ustedes podrán ver los partidos de la Copa Libertadores 2023 en dicha plataforma así que en estos momentos les estaré mostrando cuáles son las programaciones y todo lo que nos ofrece la plataforma Star Plus de este partido entre el Racing y el Boca Juniors bien, en estos momentos me encuentro dentro de la plataforma Star Plus y para poder encontrar el partido del Racing contra el Boca Juniors solamente tienen que irse a la sección de ESPN y luego buscar el icono de fútbol que es el que ustedes pueden ver acá y luego en la pestaña de la Copa Libertadores ustedes pueden encontrar el partido del Boca Juniors contra Racing y cabe destacar que también tenemos otra pestaña otra programación del Racing contra el Boca que es la Multicam prácticamente en esta Multicam la fue implementada en el partido de ida donde se mostraba tanto lo que hacían los directores tanto del Boca Juniors como también del Racing y también había otra transmisión donde se estaba viendo cada uno de los movimientos de los jugadores así que fue algo muy interesante y que la verdad a mí me gustó porque no solamente se ve el partido en una cuadrícula sino que también se ven todas las reacciones de cada uno de los directores y también todo lo que pasa dentro del terreno de juego así que fue algo muy importante y que la verdad deberían implementar más seguido en cada uno de los deportes de la Comebol Libertadores como también la UEFA Champions League y muchas otras cosas más de deportes así que espero que esta implementación pueda seguir ya que se ha sido muy interesante así que todos los que tengan Star Plus les recomiendo pues que ven a la Multicam y ustedes den sus propias experiencias y den sus propias opiniones a ver si les gusta o no así que pues de igual manera si no pueden ver este partido totalmente en vivo recordarles que en la plataforma Star Plus tienen la oportunidad de ver los partidos totalmente repetidos de esta Comebol Libertadores 2023 así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima hasta luego chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!